La que de niña de la escuela La que no te gusta o me recuerdas Ahora que te vienes a seguir Oh, niña, oh, niña Me dijiste que no mientas Que ahora te he visto a tu parte Que no soy la misma de antes Yo sé que no mientas Porque yo pude mi amante Que no soy persona de la mante Si luego se cayó No me haces pronto, te voy a tomar La que de la luna que se fija de la luna Por primera vez el poco te fue Cuando pudiste, yo no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a joder Ahora me diste, ya te pones triste Sabes lo que haces Soy la que de niña de la escuela La que no te gustaba o me recuerdas Ahora que te vienes a seguir Oh, niña, oh, niña Soy la que de niña de la escuela La que no te gustaba o me recuerdas Ahora que te voy a pasar Y dices, oh, niña, oh, niña Baja de la nube Que no eres bocú Colores azul, que ya no estás tú En mi corazón Viste y me doyó Y ahora que todos me tiran ¡No, no, no, no! Baja de la nube Que no eres bocú Colores azul, que ya no estás tú En mi corazón Viste y me doyó Y ahora que todos me tiran Tú lo llevamos hasta el cielo Oh, niña Soy la que de niña de la escuela La que no te gustaba o me recuerdas Ahora que te vienes a seguir Ahora que te vienes a seguir Oh, niña, oh, niña Soy la que de niña de la escuela La que no te gustaba o me recuerdas Ahora que te vienes a seguir Oh, niña, oh, niña Baby, ya volví, hello, yo sé que estoy más buena de High Show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ves cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse a la plana, pero no es mala Ahora me está llamando y me regala Y ahora que te perdía con una bala Superligosa, no me lo guarda Soy la que era niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena para sentirte Oh, yeah, oh, yeah Soy la que era niña de la escuela Y ahora que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena para sentirte Oh, yeah, oh, yeah Muchísimas gracias, Valencia Siempre soy lo más Gracias de verdad de corazón por estar aquí esta noche Por apoyar la cultura, por comprar entradas Por apoyarnos en nuestro proyecto Que empezó siendo una cosa muy pequeñita En la que muy poca gente confiaba Y aquí estamos Llevamos cuatro años con vosotros haciendo música Y los que quedan ¡Hasta pronto a vosotros! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!